Cuando debo comprarle un regalo a un niño, una de mis opciones favoritas es un libro, pero es un regalo que se debe escoger con muchísimo cuidado teniendo en cuenta obviamente el gusto del niño, la edad y qué es lo que le quieres transmitir. Hoy los hermanos Paz me invitaron a conocer el proceso de creación de sus libros y también me invitaron a acompañarlos a una pequeña presentación que tienen con un grupo de niños pequeños. Hola chicas, estoy interrumpiendo el trabajo tal cual, me muero, gracias. No, tú estás en tu casa. Qué lindas, gracias por invitarme porque en realidad soy fan de ustedes, de las dos, de los tres en realidad. Y me muero ganas de ver cómo es todo el proceso, es tanta responsabilidad en realidad de escribir para niños. Bueno, nosotras siempre quisimos hacer cuentos que fomenten el querer reciclar en los niños, el que no solamente compren un juguete, sino que lo puedan fabricar y que mejor a través de un cuento y encima con canciones. Así que se nos ocurrió esta idea, cosas jocosas, que son cuentos para jugar, para reciclar, para leer y para cantar. Ajá, entonces pensábamos a ver qué cosa hay en la casa que los chicos pueden hacer. Es que es eso, eso es lo bacán, que todas las cosas son cosas que generalmente votamos, la cuchara, la caja, la media sin par, ¿quién no tiene esas cosas en la casa? Claro, por supuesto. La idea es que también un poco hace que los chicos no agarren las cosas sin permiso. Ah, sí. Porque no vaya a ser que de pronto tengas una media buena y de pronto tu hijo la agarró para hacer su manualidad, ¿no? Claro. El hecho es que hay que enseñarles un poco, decirles, mire, esta media puede servir para limpiar, puede servir para lustrar, puede para lustrar tu zapato o para hacer un juguete. Tratamos de hacer las ilustraciones muy tiernas, muy dulces. Las ilustraciones son misa, ¿sabes qué? Qué buenas son. Y en general, te hablo, las ilustraciones que haces para otros escritores siempre son tan reconocibles sus cosas, te felicito. Claro, el hecho de montar y hacer que tu manualidad sea parte de la historia y no sea una ilustración es muy importante. Entonces, mira, acá está, por ejemplo, Claudia, trabajando primero en lápiz. Ya. Y luego lo calcamos en la mesa de luz. Me encanta que combinen el tema de la creatividad con la practicidad. Se nota que Andrés es mamá y quiere hacernos la vida un poco más fácil porque tiene en cuenta, obviamente, que el formato sea grande, que sea resistente, el tema de la música que acompaña el cuento. La música permite conectarte de otra manera, ¿no? De una manera distinta. Sí. Bueno, yo siempre he querido incentivar el rock en los niños, ¿no? El hecho de escuchar simula tu discriminación auditiva, que son herramientas que después cuando estén en primer grado, por ejemplo, y les enseñen, por decirte, bla, blando, bla, plato. Eso es discriminación auditiva. Entonces, es una preparación para el futuro, para su aprendizaje de lectoescritura. Aunque parezca que es simplemente auditivo y que está, digamos, entreteniéndose o pasando el rato, no. Está aprendiendo y estás estimulando su audición. A mí, ¿sabes lo que me encanta? Bueno, entre muchas cosas, las indicaciones. Ah, sí. Que son bien para dummies, para las que no somos tan manuales, por decirlo así. Te explican paso a paso cómo hacerlo. Acá está el paso a paso. Sí, son súper sencillas. Toda la explicación es súper amigable. Y está desde comienzo hasta el final. Pero siempre recalcamos que los niños pueden completar la manualidad con su imaginación. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces lees un libro cuando eres niña y no te gusta para nada. Y eso hace que por ende tú decidas que no te gusta leer. Entonces, un buen libro va a lograr exactamente lo contrario. Va a incentivar ese amor por la lectura que te va a acompañar por siempre. Sé que tienen ahora una presentación y quería saber si los podía acompañar. No los voy a molestar, me voy a mantener afuera. Pero creo que es súper importante esa conexión que tienen con los chicos. Entonces, quería verlo. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. La media monstruosa ha venido ya Con sus enormes ojos te podrás cantar La media monstruosa quiere devorar Todo lo que por su boca pueda pasar La media monstruosa ha venido ya Con sus enormes ojos te podrás cantar La media monstruosa quiere devorar Todo lo que por su boca pueda pasar ¡Suscríbete al canal! Gracias.